¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Samet y yo soy líder del grupo Dancing Queen. Hola, yo soy Lua, soy vocalista principal y bailarina secundaria. Hola, yo soy Sam, soy bailarina principal y vocalista principal. Hola, soy Sora, soy vocalista principal y bailarina principal. Hola, yo soy Sophie, soy imagen, sublíder y vocalista secundaria de Dancing Queen. Hola, yo soy Yomi, soy bailarina principal y magné del grupo. Nos presentaremos en TNT27. Nos presentaremos en TNT27, el día 2 de mayo, de 3.45 a 4.10. En la plataforma K-Pop Idols y más. Y bueno, ¿nos pueden seguir en nuestro guapo y sensual Facebook? Bueno, pues los esperamos ahí para que nos estén apoyando. Nosotras somos Dancing Queen. Hannah, Chul, Z, por siempre... ¡Dancing Queen! ¡Bye! ¡Bye!